Hoy vamos a jugar a un juego muy salsiante El juego de la botella El juego de la botella es un juego muy picante En el cual cada participante tendrá que girar la botella Y hacia quien apunte el tapón tendrá que escoger Entre verdad, reto o beso Yo no digo nada, pero lo digo todo Pero hispala guachaloca Necesito en la boca ¿Pero qué dices? ¡Este te quedas enterado! No, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos No hemos empezado el juego y ya se está liando Además, tenemos un cuenco con muchísimos retos salseantes Pero las preguntas van a ser demasiado salseantes Ya que nos las vamos a hacer entre nosotros Y os digo que las preguntas son demasiado fuertes Sergi, ¿me quiere de verdad o está por mí? Porque ninguna chica le quiere Quiero saber si Abril me daría un beso Vale, ¿de ello podríamos tener futuro como novios? ¿A quién prefiere en verdad Abril? ¿A mí, a Yu o a Unai? Yo quiero preguntarle a Marvi si me quiere por interés o es de verdad ¿Se ha besado que lleve con mi exnovia Andreita? Si le casé con Natalia, ¿harto me echaría de casa? ¡Comencemos! Lo único que os digo es que aquí hay mucho Pero que mucho salseo, ¿eh? En este círculo veo mucho salseo, ¿eh? Yo solo digo que cuando me toca Abril voy a decir beso Madre mía, de verdad no sabe ni qué decirlo Pero siempre dice lo mismo y después no hace nada Yo mejor me voy a callar y a ver qué hace nene Uy, 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 vale ¿Cómo queréis empezar? ¿De Abril hasta Valeria o de Valeria hasta Abril? Es decir, ¿Valeria o Abril tienen que comenzar? Yo haría así, como un reloj A ver, yo tengo un poquito de miedo porque aquí puede haber mucho pique o mucho salseo, ¿vale? Ojo, a ver qué le toca Yo creo que me va a tocar a mí Abril Abril, 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 Abril Ojo, ojo No, no, no No puede ser Venga, Arta, elige A ver, yo obviamente beso, no voy a elegir Así que me queda pregunta o reto Elige pregunta, cagón Pregunta, va Pregunta, pregunta No, es que yo conozco mucho a Abril y sé que me la vas a intentar liar con la pregunta, tío Oye, no, no pasa nada, dale, dale pregunta Venga, pregunta sanseante A ver, Arta, la pregunta es ¿Natalia ha sido la chica con la que más has estado enamorado? ¡Hola! Maldita, mire, es que ya os lo he dicho, tío, es que va a ir a pillar No vale mentir No vale mentir Y tú, Arta, has estado con varias chicas, ¿eh? Ey, no tiene por qué ser que sea tu novia oficial También puede ser que sea cualquier otra chica de la cual hayas estado pillado Pero no la hayas presentado en el canal ¿O sí? ¡Uy, uy, uy! Vale, 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 vamos a calmarnos Os explico la cosa, es que, a ver, yo estuve enamorada de Natalia Pero, como se dice, un casi algo siempre duele más que una novia, ¿verdad? Sí Por lo cual, yo estoy muy enamorada de Natalia, pero quizás ese casi algo ha podido ser más ¡Me cago en la leche! ¿Quién cago en la leche? ¿Quién cago en la leche? Bueno, hay chica, ¿verdad? Hay chica, ¿verdad? ¡Cago en la leche, verdad! Tú eres muy atrevido, ¿eh? ¿Qué va, qué va? Yo soy un caballero Oye, 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 lo que pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando? ¡El maldito juego de la botella de Natalia! Que los niños... A ver... Madre mía, se va a liar, pero parda, 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 o sea, va a ser una locura Ay, de verdad, es que yo no sé cómo os gusta meteros ahí entre todas las... Bueno, me estás diciendo tú que tú eres la reina del chisme, por cierto, ¿quieres venir a jugar? Oye, pues ¿sabéis qué? ¡Turno de una! ¡Vale, vale, 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 bueno, bueno, bueno! Mira, me voy a ensayar, me parece muy bien que sea tu turno, pero como te toca a Abril y le quieres dar un beso, la vamos a tener ¿Qué? Vale, 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 esto se va a picar en un momento No, a ver, me gusta verlo desde fuera porque así puedo ver quién le contesta a quién y puedo meter este extraño ahí con el otro Es que ahí está la casa y todavía no hemos empezado a preguntar absolutamente nada, se hace hasta los niños ¡Aquensivas! ¡Aquensivas! Pero a ti sí te han preguntado, ¿no? No, 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 no Aguanta, yo super nervioso, ahora me toca a Abril ¡Vale, vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aleli, ¿qué espeso, reto o pregunta? Oh, mira, para joderte diría beso, pero... Prefiero reto ¡Reto! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¿Cómo no? ¿Por qué estás así de nervioso? No, no pasa nada ¿Alguien te ha preguntado nada? No, 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 no Yo estoy como... ¡Claro! ¡Claro! Como me iba a pensar yo ¡¿Seguro?! Sí, 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 Natalia Que mira, incluso los perros están aquí tranquilamente durmiendo porque saben que no ha pasado nada interesante ¡Venga, tenemos el bol, así que va, escoge! ¡Venga! ¡Hay un montonazo de retos! ¡Venga! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vale! A ver, a ver qué pone Escribe a un antiguo amor ¡Oh! ¡Alguna ex! Escribe, tú escribe Sí, sí, harta Va a quedarse de presentador en un juego de niños Para saber quién miente y quién no Sí, por supuesto, yo soy el presentador del programa televisivo Nada más, ¿sabes? Mientes Porque escuchaste la pregunta De que si has estado enamorado de alguien aparte de mí Y me has dicho que sí, has dicho que los castillos Has dicho que los más, que si no sé qué, o sea Me dijiste que llora en la boca Venga, va, a ver qué le escribes, pero cuidado con lo que haces, eh La dura A ver, morir ¿Pero por qué no quieres? A ver, a ver, pensaba que la tenía así ya La dura No, no, tranquila, tranquila No la pringos, ¿quieres? Hacemos que empiece normal, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, a ver, mira, ya lo he visto Oye, te lo he visto muy rápido, ¿no? Ya no, abril, tú tranquila Sí, nada, tranquila, ¿no? Sí, sigue hablando segura Pero si, si no debemos nichar Mira, 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 está escribiendo Hola, hola, hola A ver, vale A ver Ahora, eh Mira, mira, mira Está poniendo nervioso, está poniendo nervioso Hola, bebé, ¿sabes? Pero que eso es porque me dice bebé porque soy un niño pequeño ¿Qué os parece que le ponga? Te sigo echando de menos Que no lo pongas, te estoy diciendo que no lo pongas Ya, pero a ver, si me lo pide Escúchame, que ya está, ¿hablo yo por ti o qué? Hola, hola, hola ¿Qué le digo? Yo le sigo echando de menos No le voy a poner a ese Pues sí, ¿sí que le vas a poner a ese? Hola, mira, mira Ah, que no sigue ese choque de menos Estoy sintiendo, eh A ver Es verdad, si lo sabes Si no lo sigo a poner a ella, lo pongo yo tranquila Pero cuidadito que mi móvil es Que no, que no, que no Hola No, Natalia, pero tú entiendes que yo también he estado con otras chicas antes de estar contigo Entonces... Vale, pues como no me dices la verdad Dime quién es ella ¿Cómo que quién es ella? Hombre, la chica que se supone que te dolió en tu casa Yo no digo absolutamente nada, Natalia ¿Por qué te tienes que meter en mi pasado, tío? O sea, no me... No, no lo quiero y ya está, ¿sabes? Que no me cuentas la verdad ¿Sabes qué? Me voy Natalia, Natalia, pero... No, pero vale Mira, cuando aprietas a decir la verdad Me llamas No Venga, Marvy, cumple el reto y dile que le quieres mucho a ver si quiere volver contigo y a ver qué te dice ¡Hala! ¡Qué verdad! Lo mejor que... Seguro que esto lo hace por vídeo, pero fuera de cámara le sigue echando de dios ¡Hala, hala, hala! Mira, te tengo que decir algo y es que me gustas mucho la verdad ¡Hala, Marvy! Marvy, no sé la verdad, ¿no? No, no, no ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Eh! ¿Qué ha puesto? Bro, lo que te ha puesto? Dile, si quieres podemos volver a estar juntos ¡No! ¡Venga, Marvy! ¡Para! 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 ¡Para la maldita leche! Es que Natalia se lo ha sacado todo de la maldita imaginación, ¿sabéis? No es así lo que está diciendo No es así lo que está diciendo No es así lo que está diciendo No, 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 no ¡Imposible! Tengo que subir a esto porque está muy enfadada ahora mismo ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡No, que no! ¡No, para! A ver qué dice ¡Chuque! ¡Lo he visto! ¡Dejarme, dejarme! ¡Dámelo! Dale el móvil, dale el móvil Toma, toma el móvil A ver qué haces Escúchame Esto no es normal, ¿sabéis? ¿What? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Porque el móvil se va a la piscina, chaval Por favor, Máximos, cuando olviden suscribiros acá Vamos a por los 6 millones de suscriptores ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver si podemos llegar antes de que acabe el maldito año Yo confío en vosotros Vosotros confiáis en mí Incluso Rayo También confía en vosotros Hacedlo por él más que por mí Ya sabéis, todos los días Los diarios a las 8 y 40 Con muchísimo salseo Por lo cual, suscríbete al canal Que te es rentable Y Max también confía en vosotros, tío Te tiro Te vas a volver a hablar conmigo Ni con la niña esta, ¿vale? O sea, que si hablas con ella A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Mira, irmán, mira Quita una chita Que no, que no, que Madre, o sea Ay, que se me cae Si está liando aquí Una entre las brujas Que me ha dicho Natalia Lo que está ahora mismo pasando a vosotros Y todavía no estamos Ni en la mitad del vídeo Esto es una locura Turra de Guille, ve Mira, ahora es mi turno ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo quiero que le toque a Valeria Yo no Pues yo sí que quiero que se toque a Valeria Oye, oye, oye ¿Qué pasa? ¿Que alguno de los dos quiere un beso con ella? Eh, yo, yo no quiero Yo sabéis que estoy por Abril Guille, ven Gira la botella ¡Abril! ¡Salceo! Tu eliges reto Beso O Verdad A ver Yo creo que reto ¡Reto! 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 ¡Reto para Abril! ¡Abril, Abril, Abril! La mano celestial A ver qué es lo que te toca Hay muchas cosas muy picantes ¡Viva, viva, viva, viva aquí! ¡Tres, dos, uno! Que me podéis revisar las redes sociales ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡A mí me gusta también! A mí la verdad es que me interesa bastante Pues a mí, ¿qué querés que os diga? A mí no me gusta eso de que me tenéis que revisar ¿Alguien gustas? ¿Alguien gustas? Sí ¡Como yo, yo, yo! ¡A ver! ¡Ese no ha sido como un no! Ha sido un no ¡Oh, qué va! ¿Qué va? Para nada Yo lo que he visto es que Iker, el millonario No para de tirarte de likes Y muchos comentarios ¡Hola! Bueno, cosas que pasan Cosas que pasan Y cosas que ahora mismo vamos a descubrir Tenemos el teléfono de Abril Por lo cual tenemos tres redes sociales claves Para revisar Instagram TikTok E incluso Whatsapp ¡Hola! Tenemos el teléfono ahora mismo al descompleto Por lo cual vamos a empezar por... ¿Por qué? ¿Por instalarme TikTok? Por TikTok Por TikTok 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 Vamos a entrar al TikTok Vale, lo primero que saben son dos chicas Dos chicos rarísimos ¡No, no! Esto no Punto y opinamos ¿Qué es esto? Es indirecto Vamos directamente a los likes Estamos ahora mismo a los likes Y el primero que ya nos aparece es Marvi ¡Hombre! A ver ¡Hola! Hay que respetar Después otro Marvi y Abril ¡Hola! Después otro Marvi ¡Todo Marvi! ¡Después otro Marvi sin camiseta! ¡Sin camiseta hermano! ¿Pero esto que es Abril? Cosas ¿Cosas? ¡Halo! Pero aquí no se queda corto También está Inga del millonario, eh ¡Hola! Escúchame, están todos menos tú, tío ¡Normal! Tenemos a Apolo por aquí Un montón de Apolo Otra vez, otra vez, otra vez ¡Otra vez! ¡Ya vale! ¿Pero qué es esto, Abril? Es que es muy guapo A ver Una ahí creo que es más guapo Sí, mira lo que hay por ahí A ver, yo creo que va a ser un poco difícil que fuera más guapo una ahí que ese, eh ¡Mira! ¡Este sí que es guapo de aquí! ¿Y este chico quién es? Ese es un amigo mío Mati Amato ¿Quién es este chaval? ¡Otro! ¡Uno, pero uno! Que la verdad es porque aparezco yo No, 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 porque mira No, no, porque mira, parece que no va a ser ¡Ah, no! ¡Solo! 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 ¡Es mi niño que eres tú! ¡Me lo que haces! ¡Pero que esto no me lo habías dicho todavía, eh! ¡Y así vas, amigo! ¡Sí vas, amigo! ¡Que me dejes! ¡Este no me lo habías contado, eh! Ya, bueno, bueno, es mi amigo también, ¿sabéis? Tranquilo Bueno, tío, que me dejes en paz Me voy Una ahí, ve Vamos a ver Yo puedo ir ¿Porque no ves que no nos quieres? ¿Quién a las de el Ikeri, de no sé quién? Me voy pegado Al menos tiene tío, a mí no tiene nada ¡Ay! ¿Que lo mereces? Bueno, me mereces a mí ¡También, tío! ¡También, tío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, vosotros decís entender que todos son likes, ¿vale? También tengo un like por ahí al fondo, pero muy al fondo Ya, pero, Abril, es que hay muchos chicos detrás de tu... para ti Es verdad Muchos likes De hecho, tú vas a coger y vas a venirte a hablar conmigo Vente, Abril ¿Por qué? Oye, ¿eh? Hola Oye, ¿y nosotros qué hacemos? Venga, tira Tira Tira, eh, tenemos que hablar Tenemos que hablar de un serio programa Porque no puede ser que se vaya a los entrenamientos Haga llamada con él Le de like a la polo... no, ¿cómo se llama? Le da like al matiao Le da like al niquel millonario Y a ti también, y a mí ninguno No, no, porque eres un pingao, pero... Pero no te vayas, que no te vayas Que tenemos que hablar porque aunque me de like a mí Tenemos que ir contra todos Tenemos que hacer que desaparezcan de su vida Yup, tenemos que exterminarlo y llevarlo allí Allá al final del mar Para que no se pueda volver a hablar con Abril A ver, Abril Vente pa' qué, vente pa' qué Porque yo te tengo muchas, pero que muchas, muchas, muchas preguntas Antes de todo, Máximo Squad No se olvides de Arta En la isla, Máxima Que es un libro súper, mega, ultra divertido de leer Y si buscáis algo más educativo Tenéis la máxima agenda Cierto Que ahora que empieza el cole Nos va a venir súper, pero que súper bien Para sacar las mejores notas Y todo esto que tenéis en ArtaModa Apunto con la primera línea de descripción Tenéis un montonazo, pero que un montonazo de cosas También incluidas mochilas Estuches Incluso tenéis un super pack Con un muy, pero que muy buen precio Y la primera línea de descripción Ir corriendo porque literalmente se van a agotar Y vuestros padres 100% os lo van a comprar Y a todo esto que llevamos unos cuantos días Que no se habla nada de vuestros amores A ver, porque es normal Tampoco tenemos nada malo Es normal ¿No será que vosotros dos estáis juntitos así en secreto? Aquí va No, 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 no Por favor, no piensen eso, Guille ¿Y por qué siempre estéis juntos? Ojalá, pero bueno, no pasa nada ¿Qué ha dicho, Guille? Nada, que no te hagas ninguna película Que no le gustas A ver, Abril Antes eran Yuk Unai Y Mark Ahora de repente es Iker Millonario Y de repente hay otro chico ¿Qué es esto? Bueno, cosas que pasan Cosas que pasan Cosas que pasan Cosas que pasan Ahora que me acuerdo Abril tiene más tictos con este chico A ver, a ver No saque las cosas de conmigo Entonces tengo una preguntita ¿Por qué has defendido a Iker el millonario Enfrente de todos Y no lo has hecho con Marvy? Porque es mi amigo Igual que Marvy Pero Marvy pues Ah, Marvy es tu amigo, ¿no? Sí, un poquito más avanzado Pero sí Valeria ¿Y tú temas chicos? No lo sé A ver, Guille ¿Quieres que te diga? ¿Me dejarías tu móvil para revisarlo? No 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 Eso mejor que no A Iker el millonario también Como ve a Iker el millonario pisando esta casa Lo arrebato Se va Otra vez De vuelta Te cuento más a casa Pues mira, la verdad Si no me quieres ayudar Me da igual Pero que sepas que vamos a perder los dos Bueno, venga Vale ¿Qué quieres hacer? Pues mira, lo que quiero hacer es Tú y yo vamos a ir contra de ellos 100% Abril, te tienes que decir ya ¿Quién? Porque es que te salen más pretendientes Cada día parece que media de España está enamorada de ti No Que va para nada Pero es que no sé con quién coger Bueno, no lo sé Abril, eso te pregunto yo Pero no me lias a los chavales ¿Sabes? Es que si cojo una, la otra se va a enfadar Eh, si Bienvenido a la vida Si coges una cosa, no coges la otra Welcome to the life The life A ver, Arta Es que los 3, 4, 5, 6 Todos Los 27 Tienen un montón ¿Te gustan? No Tienen un montón de cosas buenas y malas Bueno, pues elige con el que te vayas a quedar Con el que tenga el mejor resultado del balance de buenos y malos ¿Sabes? Haces buenos, malos Este pipi Este pipi Este papapá Ya, ya Vale, y aquí me voy a dar la familia Pero no me lias a los malditos chavales Que están súper mega, ultra, 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 ultra Liados Vale, pero es que escúchame Que yo no sé Porque me leen cosas muy buenas Por ejemplo Mardi es fuerte Me puede defender Yo que sé Me pasa algo por la calle Imagínate que me desmayo O me atropella un coche Pues eh Pues me salva, ¿sabes? Pues yo que es futbolista, deportista Y tiene mucho dinero Me puede llevar a cenar a sitios súper lujosos Bueno, un montón de cosas Sí, 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 sí Pero Unai Pues también hace mucho deporte Es motorista Entonces, pues A ver, me gustaba que me llegue con la moto, ¿sabes? Con la moto, con la moto, con la moto, sí Y bueno, el millonario tiene mucho dinero Y estoy muy bien Es guapito Sí, mucho dinero Mucho, mucho, mucho dinero Y el otro chico, pues, es Tik Tok Que me puede hacer Tik Toks conmigo Entonces podemos ser los dos influencers Ya sabes Yo, la verdad Es que me estoy empezando a cabrear mucho Tú no vas a seleccionar Porque si no vamos a acabar mal, la verdad Así que Hacemos un buen plan Imagínate Primero vamos a por Igor Después vamos a por Mati Y después vamos a por todos Y cuando ya hemos ido por todos Hacemos los juegos Y nos quedamos con Gabriel Y me enseñarías el chat que tienes con Sergi No, bueno, a ver Si tú quieres Tampoco tengo nada que cortar Ay, 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 ay Sí, sí, sí Hay algo que me estás ocultando Y tú también, tú también Encéame, encéame A ver tus likes A ver tus likes A ver, no, 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 no Ni de coña Yo no te enseño mis likes Me estáis ocultando algo Que lo sé Estáis los dos muy calladitos Muy nerviosos Sin moveros ¡No me gusta esto! ¿Y cómo vamos a ir a por ellos? Tú tranquilo Que Iker el millonario seguro En un tiempo va a venir para acá Y cuando venga para acá Me ocupo yo de él Y de los demás Tranquilo Que cuando salga de esta casa Lo voy a aniquilar Ahora venga Te voy a ayudar Pero que sepas que tú y yo No voy a apuntar contigo en la vida Vale ¿No vas a traicionar? No Pues lo habéis visto, eh Como me traicione Como me traicione Veréis por lo que Le voy a hacer Unos apaños La cosa es desabrir Esto es malo ¿Pero qué cosa? ¿Qué dices? A ver A ver Ven pa A ver Ven Tú te quedas ahí No 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 Anda 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 Oyo 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 Máximo squad Vamos a ir grabando justamente el vídeo Porque en la continuación de este vídeo Lo veréis mañana justamente a las 8 y 40 horas Espanyola en el canal Como siempre ya sabéis, si os he sido harta, suscríbete al canal Dale un pedazo de like y como en el video les digo Vive al máximo